¡Suscríbete al canal! Después de mucho tiempo, nuevo vídeo Porque tampoco, a ver, sí había cositas para mostrar Pero el miércoles pude hacer vídeo Es el primer día que pude hacer vídeo Pero dije, ¿para qué? Porque todo lo que estaba ya estaba en el juego Y en lo de Discord no había mucha importancia Porque también ya estaba en el juego Simplemente un poco más explicado Así que en estos momentos, hoy, como habéis visto Ha salido el banner de Next Dream De Haaland, de Heartland Y de los hermanos Smith Aunque también viene un Pascal en ellos Y vamos a ver, pues, un poco Qué han puesto de todas estas novedades Así que vamos a revisar un poco todo esto Bueno, primero que nada Tenemos un banner Bueno, no sé si está ya Ah, no, va a venir Va a venir un banner de pago De Ramón Victorino Que no sé ni cómo es este Victorino Creo que es nuevo, ¿no? O sea, debería ser nuevo Viene el día 23 No sé Pues tenéis un Victorino de pago Que nadie va a tirar Lo de la update Que es lo que pusieron en Discord Que han puesto La función de Bueno, de poder quitar O poner Las técnicas especiales Durante el juego en auto Sobre todo En las faltas Y en los cornes Ahora ya se puede usar El pase De técnica especial Así que Gracias Cinco años Para poner eso Eh... Ahora En el... Bueno, durante los partidos Si hay Dos jugadores así Interpuestos Pues... Eh... Se va a poder notar Porque te va a poner Un círculo de color En el jugador Y otros Bugs menores Perfecto O sea, todo esto Era necesario en el juego Así que No nos podemos quejar Y luego Ya viene Esta mixer de SR Que está ultra capada Ahora os la voy a enseñar Bueno, no sé qué esperar Es de una mixer de SR O sea... Ahí está Y luego está pues Lo de Next Dream De Nita Haaland Y todos estos En cuanto a esto Del evento De... De... Del Dormund Tenemos este evento Que es dos veces diarias Donde nos dan Literalmente esto De las medallas Estas de De Rival Y un par de... Un... Tres técnicas De Haaland Y balones O sea, poco más Tenemos luego Lo mismo Pero con Estos tickets Que no sé si son de pot Creo que sí Deberían ser de pot Y más balones De... Balones de... Específicos Y luego tenemos Ese evento Como tal De medallas Que... Eh... Se bustean Los Next Dream Creo Y de... Eh... Ah, mira De... De cosas para comprar Tenemos, bueno El ticket tal Un Tamotsu Que se va a comprar Evidentemente De... De formaciones Y ya las tengo todas Así que... Nada que ver Y... Bueno Balones de esta gente De por aquí Yo con... Ahora mismo La verdad Con tal de sacar El Tamotsu Y el ticket Pues ya estaría La verdad Y bueno Evidentemente Han sacado También La historia aquí De... Del Dortmund Bueno Creo que es de hoy Este de aquí Que aún no la hice Tengo también esta pendiente O han sacado los dos No, este ya estaba antes No sé Eh... Historias de estas Que nos van Total de... Entre dos y cuatro Dreamballs Poco más No, no sé cuántos van a ser Porque me los estoy guardando Para cuando necesite En el aniversario Porque ya veis que voy Modo humilde La verdad Pero bueno Ahí está Vale En cuanto a la Mixer De SR Aunque hay algún jugador Que puede estar interesante En cuanto a... A que te ayude a hacer eventos O te ayude Por técnicas O lo que sea Está muy capado Tenemos cien jugadores Empieza por aquí O sea Empieza por donde le sale De la polla Porque no son los De principio del juego Ya veis por aquí Por estos Y termina Y termina por estos Por el Murisaki G23 El Stigin El Stigin este El Kristen Senyhas Y todos estos Puedes sacar las 3M Al menos Pero... Pero poco más Poco más Que a ver Es un... Es una Mixer SR O sea Que esperabais Luego ya Vamos a centrarnos En lo interesante Haaland Haaland es Azul Tiene 9000 de Regate 12500 de tiro 9600 de pase O sea Es rematador puro Y increíble Yo creo Eh... Entrada 8186 Bloque o nada Intercepción 8100 También Perfecto Velocidad 7400 Poder 7600 Y técnica 5800 Rematador puro Pero también Ayuda en las otras áreas Y yo creo que Disparará bastante fuerte Porque encima tenemos Bueno Tenemos el tiro De 500 de momentum El Buster Shot Tiene Regate de 455 Pared de 455 Tiene Eh... De... MC y Defensa Killer Stag más 20 Contra estos O sea Eso ya Cuidado Tiene No tiene TS de clubes Tiene TS de 5 Más agilidad No japoneses Eh... 25% Y lo mismo va para Los hermanos Y en cuanto A latentes Tenemos 2 o más Agilidad de clubes 5% Tiene la... ¿Cómo se llamaba esto En español? El ataque desesperado Creo que era Eh... Cuanto menos energía Cuanto menos Estamina tenga Más se incrementa La fuerza de las técnicas En un 15% Como máximo Bloquea una técnica Al rival Tiene Extensión de regate De por 3 Y tiene tenacidad Para complementar La... El ataque desesperado Así que Cuidado con este Calan Puede estar interesante Pero Evidentemente A falta de 10 días Del Aniversario No va a tirar nadie O sea, bueno Va a tirar Quien tenga dreambol No voy a tirar yo Ese no va a ser Mi caso Continuamos con Kevin Smith Que es rojo Eh... Dribble 8000 Pase 8500 Entrada 9899 Que 9900 Prácticamente 10.000 Bloqueo 11700 Intercepción 11 11.000 Justos Velocidad 7400 Poder 5500 Y técnica 5800 Tenemos por aquí También las Teses que te di Que he dicho Que no son de clubes Sino que son de Nohapos De su color Tiene link De nacionalidad De Nohapo Con 5 más Nohapos Con 5 Nohapos Llega hasta el 15% Tiene Eh... Técnica esta De sandwich En defensa Con su hermano Una técnica De bloqueo Y de intersección Estatos De 470 Así que bien Son debuffers Eso sí Son debuffers Este banner Incluso vendría bien Para los debuffers Porque Vienen 4 jugadores Y 3 de ellos Son debuffers Así que Cuida con eso Y encima Son debuffers nuevos Que te dan 2 de bond Con 3 o más clubes Y menos 4.5 Con 3 o más clubes O sea Creo que son de los pocos Que tienen 6.5 Del global Luego tiene Inside Master Maestro en dolor De 10% Al adivinar Eh... Skill killer Eh... Vale Skill killer de De verdes 5% Y tiene Support de Eric Que en un 70 Tiene un 70% Para que Su hermano Le ayude En un duelo Luego tenemos a su hermano Eric Smith Verde Que tiene Regate 7.000 Pase 9.500 Prácticamente Entrada 10.100 Bloque 11.700 Intersección 10.800 En... De... Velocidad 7.400 Poder 5.500 Y técnica 5.800 No está mal También Básicamente Igual que él Pero Si uno era más ínter El otro es Más de entrada Y cosas así También tienen Las mismas técnicas También tienen Nacionalidad El Link este Lo mismo En Bond Y debuff Ya veis Y tiene Full body Stand Del 10% Killer De agilidad Y Killer Ahí Tiene también El support De su hermano Del 70% Pues ahí están Los hermanos Y El Haaland Que por Decir algo No es tan mal Sinceramente No es tan mal Pero A falta Ya digo De 10 días Del aniversario No se va a tirar Ni una Dreamball A la basura La verdad Porque ya voy En modo humilde Si tuviese 3000 Dreamballs Pues aún me lo planteo Pero con 600 Que apenas No creo que regalen Muchos más Dreamballs Para el aniversario Durante el aniversario Si Pero voy a llegar Como mucho Si hay suerte Con Debe decir 700 Pero Es que Puede que lleguen 650 Y ya está Bueno Que por ahí voy a llegar Así que Ahí están Los nuevos jugadores Del Dortmund No sé Ya A vuestra elección Pero ya digo Preferiblemente Yo me esperaría Al aniversario Porque van a llegar Todos O sea Esto es un precedente Al aniversario Todos ya van a tener También el 5 de Bonn Nuevas TS Y todo lo demás Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que os haya servido Si, si Dadle un mega like Pasad por la descripción Que está en mis redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo O directo Adiós